Amigos y amigas de nuestro querido El Salvador, te saluda tu diputado Reinaldo Cardoza. Quiero desearte en esta Navidad y Año Nuevo que viene, que tengas mucha abundancia en tus hogares, que haya mucha alimentación, mucha salud y mucha sabiduría para poder salir adelante. Quiero invitarte a que trabajemos juntos con El Salvador Mejor. Quiero desearte una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Son los deseos de tu diputado amigo Reinaldo Cardoza, del Grupo Parlamentario del PSN y de miembro de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.